Wilson Villarreal tiene un mes al frente de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, quien ya ha encontrado algunos problemas en la entidad. Por ejemplo, déficit, primeramente el déficit presupuestario que nos afecta enormemente, así como ha habido retrasos también en los procesos de arrendamiento de bienes, de adquisición de insumos. Estamos con vehículos en mal estado. Esto ha impedido que se puedan movilizar hacia la provincia, así como también ha imposibilitado las gestiones para la justicia de paz, liquidaciones en temas de niñez y la realización de citaciones. Lo que estamos haciendo por lo pronto es dotar de impresoras y escáner multifunción a los compañeros de la provincia. También hace poco se dotó de computadoras, laptop, para que también puedan desempeñar su trabajo, tomando en cuenta que los equipos tecnológicos, algunos ya pasan de 10, 15 años de vida útil. En cuanto al personal, se ha mencionado que en sectores como Pichincha, se ha dado el ingreso de nuevos trabajadores. En Loja no se habría dado este tipo de situaciones. Más bien lo que hemos estado solicitando es más presupuesto para contratar más personal, porque una de las grandes problemáticas de la función judicial es precisamente la falta de personal para que podamos realizar un despacho adecuado de las causas. En cuanto a los señalamientos de que la justicia no opere de manera eficiente y que se dejen libertad a ciudadanos que han sido encontrados en flagrancia cometiendo actos ilícitos, se mencionó que todo se debe a la falta de recursos para mejorar el sistema de justicia.